Música Hola mis chicas, espero que todas estén muy muy bien, gracias por acompañarme en un nuevo video En el día de hoy les traigo un video diferente, creo que se los dije en un video anterior que yo quiero en este canal ponerles pues más seguido videos de manualidades Y videitos donde ustedes puedan hacer cositas para vender Ya se acercan las navidades y empezamos con las manualidades para navidad En el día de hoy les voy a enseñar como decorar unas gorras super bonitas para ustedes poderla vender ahora en navidad Son de estas gorras así, esta ustedes la ven un poquito ancha porque hay que darle un poco la forma Podemos decorarlas bien bonitas navideñas y son gorras que ustedes pueden hacer para vender los materiales que se utilizan Son super económicos, vamos a estar sublimando estas gorras pero no solo eso, después de que las sublimemos Sublimación, que le vamos a hacer sublimación, creo que esa es la palabra correcta Les voy a enseñar como ustedes pueden decorarlas, si no la hacen con sublimación, con tinta, les voy a mostrar otra manera en que también la pueden hacer Y para hacer estas gorras en el día de hoy vamos a estar probando, bueno probándola en sí por primera vez, no Porque ya ellos, esta compañía, la marca Bevor me había enviado anteriormente otras de las máquinas Y esta que me envió, miren, se las voy a levantar para que ustedes vean Que es un poquito grande, pesa un poquito pero no algo que sea muy exagerado Y estas máquinas las pueden conseguir en Amazon, también en su página web Aquí en la cajita de información les voy a dejar los links Esto es, si ustedes quieren emprender, me gusta que sus maquinarias tienen muy buen precio No sé si fue en este canal o en el otro canal, pero ellos me habían enviado su máquina para sublimar tazas y todo eso Que también, ustedes se imaginan unas tazas de navidad Ay, voy a ver si le hago este video para cómo le pueden poner las bellas, preciosas, esas tazas navideñas Y que ustedes las puedan vender personalizadas Estas gorras las pueden conseguir en Amazon y aquí en Santo Domingo, en Dominicana Pues hay muchos lugares donde las pueden conseguir Yo bajé estas imágenes de Pinterest, de Google y fui a una imprenta aquí Esto lo imprimen súper barato y les dije, mira, yo quiero que tú me imprimas en tinta para sublimar Quiero que me imprimas estas imágenes y ellos las imprimieron Vamos a ver las funciones de la máquina Miren, voy a enseñarle ahora las funciones de la máquina Lo primero que tenemos por aquí es el botón de encendido Ahí lo pueden ver Y por aquí tenemos el panel de control ¿Cómo ponemos la temperatura? Aquí donde dice temperatura le damos un... Lo punchamos así Y cuando ustedes vean que esté parpadeando Entonces aquí ustedes suben o bajan la temperatura Yo la voy a poner en 400 Y el tiempo que vamos a poner son 20 minutos Damos aquí en tiempo Cuando esté parpadeando el tiempo... Ah, tenemos que dejarle a la temperatura Después que esté parpadeando hay que darle otra vez Entonces ella ahí va a empezar a subir Cuando ella esté en 400 está lista Entonces aquí se me estaba desenfocando un poco la cámara Entonces aquí vamos al tiempo Le damos y cuando ya esté así parpadeando Vamos a poner el tiempo Que yo le voy a poner 20 minutos Y vuelvo y le doy Y ya ahí está lista Entonces ahora vamos a preparar nuestra gorra Y vamos a ponerla en la plaza Mire, yo recorto las imágenes así Elijo en cuál gorra la quiero pegar Y la agarro aquí con cinta Es importante que la cinta que vayan a utilizar Sea cinta que soporta altas temperaturas No cinta térmica Cinta pegante térmica Creo que así es que se le llama De todas formas aquí en la cajita de información También les voy a dejar un link de esa cinta Ya tenemos nuestra plancha con la temperatura correcta Entonces ahora vamos a preparar la gorra Lo primero que vamos a hacer es sacarle este cartón Y esta parte que está aquí Tienen que tener pendiente de echarla para adelante Cuando la vayan a poner en la plancha Esta es la imagen que le voy a poner Por aquí yo tengo cinta Esta no es de la cinta térmica Porque no la consigo aquí donde yo vivo Pero como esta cinta es metalizada Ya yo la he usado anteriormente Aguanta grandes temperaturas Yo utilizo de esta Tenemos que agarrarla muy bien Para que cuando esté en la plancha no se mueva Entonces lo que vamos a hacer es Echamos la parte que les dije Hacia adelante Así La ponemos así Por debajo de esta Ahí está La ponemos derecha Así Y ya después que la tenemos así Lo que vamos a hacer es Bajar Y dejamos que el tiempo corra Cuando ya hayan pasado los 20 segundos Ella va a sonar Ven Ya pasaron los 20 segundos Voy a retirar Teniendo mucho cuidado De no poner la mano por esta área Porque se pone muy muy caliente Y ya aquí está nuestra imagen Miren que bonita quedó Voy a sacarla de aquí Aquí ya tenemos nuestra gorra Es importante Muchachas Para que no le pase esto que me pasó a mí Es importante que busquen las gorras Que no tengan esta costura aquí Porque si ustedes ven por la costura Miren lo que pasó En esta parte de aquí Vienen gorras que no tienen esta costura Entonces es importante que la busquen de esa Vamos a poner las gorras a un lado Y voy a estar utilizando Pegamento del Gorilla Grun Y en las tiendas chinas Yo compré estas piedrecitas Miren que bonitas Son de las que se ponen en las uñas Y esto lo podemos utilizar Para decorar nuestras gorras Y otras cositas que podemos hacer Para vender las tazas Quiero mostrarles Por aquí Déjenme mostrarles Que con esta misma plancha Yo le hice Este diseño A esta toalla Mírenlo aquí Déjenme ver Si ahí lo pueden ver Mírenlo aquí Se le ve esta marca aquí Porque todavía tengo que Lavarla Voy a decorar A ver si ahí pueden ver Voy a decorar primero A ponerle una piedrecita En esta parte Le voy a poner Esta piedrecita Blanca Roja Y Quiero mostrarles Lo que le hice A la gorra En esta parte De aquí Le puse Más brillante Y una piedrecita Roja Y ahí Yo creo que Ustedes pueden ver Bien cómo se ve Miren qué bonita Si quieren Le pueden poner Más piedrecita A mí me gustaría También ponerle Piedras En toda esta orilla O ponerle Aquí Piedrecitas rojas Que brillen Se vería muy bonito Dejen volar Su imaginación Yo le doy Ideas Pues si ya Ustedes la hacen A sus colores Y a sus gustos Miren ahí Se ve mucho mejor Porque la cámara A veces se me desenfoca Miren qué bonita Se ve la gorra Wow A mí me encantó Imagínense que Ustedes puedan hacer Así Para vender Y también puedan Hacer tazas Y otro tipo Ponerles lazo aquí Me imagino hacer Corras para niñas Infantiles Con un lazo Bien hermoso Aquí Y una imagen De sus personajes Favoritos Sublimada Así que Nada chicas Esto A mí me encantó Y espero que a ustedes También Otra idea Que les voy a dar Es que ustedes Pueden hacer Con esta cinta Que vienen De brillo Ponerle así Todo alrededor Si la quieren hacer Un poco más Llamativa También pueden Hacerle Unos lazos Es importante Que utilicen Un buen pegamento Y que lo dejen Secar muy bien Yo no sé Si por las luces Que tengo puesta Se ve Como de verdad Yo lo veo aquí Y se ve Muy bonito Esto también Lo pueden hacer En tazas Ponerles brillantico En toallas Lo pueden hacer Yo voy a ver Si le hago Unas toallas Bien bonitas Que pueden decorar También De esta manera A mí me encantó Es una idea Que ustedes pueden hacer Para vender Esto fue todo Por este video Muchísimas gracias A la marca Bevor Por confiar en este canal Y colaborar con nosotros Haberme enviado La plancha Aquí en la cajita De información Les voy a estar dejando El link Donde la pueden conseguir La marca Bevor Es una marca De excelente calidad Que tienen Lo que es Mucho Maquinaria De sublimación Y de otras cosas Entren a su página Para que vean Gracias a todas Ustedes Por haberme acompañado Nos vemos En un próximo video Aquí en Decorando con Mika Su canal De decoración Y manualidades Déjenme tomarme Un cafecito A la salud de ustedes Mika 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 ¡Gracias!